Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Andi y el video de hoy es un video super padre Hoy les tengo ideas, trucos, hacks sobre cositas que pueden hacer para ahora el 25 de diciembre Bueno, el 24 de diciembre que usualmente es cuando tenemos nuestra cena de noche buena para navidad Espero que estos tips, trucos e ideas sean de utilidad para ustedes y las utilicen porque yo creo que son ideas super buenas y espero que les facilite un poquito la vida Entonces, vamos a empezar El primer hack que les quiero enseñar o truco es para todas aquellas que tienen un pinito de mentiritas o artificial como yo Y son estos palitos Son estos palitos aromáticos Huenen a pino de verdad, entonces los escondes por ahí por tu pinito Y lo padre de esto a comparación de una vela o un aromatizante normal Es que este te va a traer el olor del pino O sea, vas a pasar por el pino y vas a decir ¡Ay, qué rico huele el pino! Se me hizo super padre como para fingir que tienes un pinito verdadero O sea, para sentir lo que un pinito verdadero te daría Otra idea es que si tienen niños chiquitos y les encanta el nacimiento y sabes que a lo mejor ir en casa de tu mamá o de tu suegra Hay un nacimiento grandote que se rompe Y tú toda tensa de que no, no la agarres, la agarres Bien, yo tengo uno aquí que sí se rompe pero no se rompe tan fácil Pero el punto es que pueden conseguir un rompecabezas Ya sea de juguetes como este que es de Fisher Price Little People O pueden conseguir algo que es mucho más barato Y un rompecabezas Lo pueden armar juntos O si tu niño ya está más grande y ya le sabe los rompecabezas Pues él lo puede armar solito Y puede ir viendo de que ¡Ah, aquí está María! ¡Ah, allá está María! ¡Aquí está José! ¡Ah, allá está José! Y cositas así Entonces se me hizo una súper buena idea para no romper nada Si van a usar estos vasitos de plástico en su reunión familiar La verdad es que siempre están ¿Cuál era mi vaso? ¿Cuál mejor lo voy a dejar? Voy a usar otro Entonces se desperdician mucho Y una idea además del marcador permanente típico Es que puedes poner a tu hijo a decorarlo con stickers navideñas Y así cada vasito va a ser diferente Y cada quien va a reconocer su vaso Y si estás ocupada en la cocina y tu hijo está un poquito necio Dale un trabajo Ponle los stickers a todos los vasos Y ya Se va a entretener un rato Tú vas a acabar lo que tienes que hacer Y todos felices Sabemos que cuando tenemos hijos las cosas no son iguales No disfrutas las reuniones familiares igual Digo, en cierto modo las disfrutas más Y en cierto modo es así como que No es como que vas de fiesta También tienes que estar cuidando a tus niños Y el tip que les doy es que tengan actividades súper sencillas Que no requieran ni pegamento Ni pintura Ni nada que se puedan ensuciar Pero que los entretengan un rato Si tienes sobrinos o primos Que estén un poquito más grandes que tus hijos Les puedes dar la actividad a ellos Para que ellos como que cuiden a tus hijos Haciendo algo divertido O tú puedes dedicarte un poquito de tiempo para hacerlo con tu hijo Pero bueno, las actividades que les tengo están súper sencillas Una actividad es hacer este reno Rodolfo el reno Que simplemente necesitas un plato de papel Circulitos rojos o color rojo Y le pueden dibujar la nariz Ojitos y limpia pipas Está súper fácil Y los van a entretener un ratito Otra de las actividades que les tengo son estas hojas Que mis hijas ya las pintaron Pero las vamos a reciclar Tienen circulitos Que son muchísimos Si quieren el link para pasárselos Pídenmelo abajo en los comentarios O en Instagram Mándeme un mensaje Estoy como andy.home Pero bueno, el punto es De estas hojitas Las pueden colorear con colores O hacerlo aún más especial Y conseguir estos stickers Que son circulitos Y las ponen en cada círculo Este paquetito yo lo conseguí en Amazon Y tiene todos los colores del arco ID Pero estoy segura que en el área de papelería del súper O en un office max O en un office depot O en alguna papelería Han de tener stickers de estos de círculo Y está súper bien Porque no van a ser mugreros Se van a entretener Y otra actividad súper sencilla Es simplemente imprimir hojas Que tengan un pinito O tú dibujar un pinito en una hoja Y que ellos con colores Lo coloreen Y lo hagan bonito Y sí Sería muy padre Ahora, sabemos que los niños Comen un poquito más rápido Que los adultos O a veces ni siquiera comen Y estas actividades Les van a ser útiles Porque mientras que tú acabas de cenar Vas a decir Haz esta actividad Y se va a entretener un poquito Para no tener que abrir regalos Antes de tiempo O cositas así Otra cosa es que es Navidad Please disfruten su cena Please disfruten la convivencia Con sus papás Con sus suegros Con sus tíos Con todo el mundo Y si necesitas que tu hijo Vea tantito la tele Te sugiero que sean Programas navideños Hay muchísimos de Netflix Entonces hay mucha variedad Y mucho de dónde escoger Y te van a dar esos 20 minutitos Que quieres para disfrutar tu cena O platicar con alguien más La tecnología Hay que usarla a nuestra ventaja E inteligentemente Y se vale Se vale querer disfrutar un ratito De esa convivencia familiar Mientras que tu torno está quietecito Viendo algo De Navidad Ok Quiero que estén muy conscientes Que Si quieres que tu hijo Cene la cena navideña Entonces no le pongas O sea no lo expongas A la botana Porque se va a llenar de botana Y luego no va a querer cenar Pero si te vale Dices es Navidad Que coma lo que quiere Pues nada más No le estés como Forzando la comida A la hora de la cena Otra cosa que puedes hacer Usar un plato navideño Usando un plato navideño Le va a llamar más la atención Va a querer a lo mejor Probar algo Y si Un platito navideño Puede animarlo a comer Todo el mundo Especialmente las mamás Queremos esa foto Navideña En el pino Bonita Con toda la familia Y a veces nuestros hijos Nada más no cooperan O Te das cuenta Que No van a cooperar Y simplemente Tú ponte bonita La cámara sonríe Y tu hijo Que pueda hacer Lo que sea No estés como intentando Que sonríe No sé qué Porque luego Tú vas a salir mal Él va a salir mal Y pues Mejor Mínimo que uno salga bien Pero Si te gusta la idea Puedes conseguir De estos Que son como Cositas divertidas Para hacer una foto Divertida Y a lo mejor A tu hijo Le va a gustar Ponerse el sombrero de santa Entonces va a salir Sonriendo Que va a salir santa O Que se convierte En un reno Entonces Esto a lo mejor Puede animar A tu toddler A sonreír Para la foto Un tip muy padre Es que Los regalos de santa No estén envueltos ¿Por qué? Número uno Te salvas De envolver más regalos Número dos No usas tanto papel Entonces estás cuidando Al planeta Número tres Te ahorras Que a lo mejor Tu hijo diga Ah Tú tenías ese papel De envoltura En el closet ¿Por qué santa Lo envolvió Con el mismo papel? Entonces Te puede salvar De que te cachen Si tú dices Si los quiero envolver Porque se ven súper bonitos Trata de que sea El mismo papel Para todos los regalos De santa Y que ese papel Este muy bien Escondido El tip número uno Para toda ocasión Si eres mamá Es baja tus expectativas ¿Por qué? Porque si dices Me la voy a pasar súper padre Mis hijos se van a portar súper bien Y luego resulta Que no se portaron tan bien Luego vas a hacer De que No se portaron como querían Entonces si tú vas Con la mente abierta Y sin expectativas muy altas Vas a decir Al final de la noche Vas a decir Estuvo bien la noche En vez de que Si tenías tus expectativas Hasta acá Luego para llegar A esas expectativas Va a estar difícil Entonces relájate Disfruta las fechas Disfruta tu familia Disfruta tus hijos Relájate Y que todo fluya Y todo va a ser más Feliz Y alegre Y divertido Son mis tips Para esta navidad Espero que les sean útiles Que los usen Platíquenme si ustedes Tienen un tip por ahí Que me pueda servir a mí O a otras mamis Porque los comentarios Lo leemos todas Si te gustaron las ideas Si te gustó el video Please dale un like Suscríbete Pícale a la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y nos vemos a la próxima Bye bye Un besito